A todo aquel que me escuche le quiero dar un mensaje para que sepan quien soy Sin que nadie me rechace, soy el propio Papa Upa del Oroco y el pasaje quizás en contrapuntero Yo creo que otro no me ataje, por eso no puedo aceptar que otro venga con chantaje diciendo que es Papa Upa Utilizando el lenguaje, yo fui el que inventé primero a ese criollo personaje, Papa Upa no es cualquiera Ni que de mí se disfrace, usted mandará a su tierra pero pa' aquí no se pase Porque le advierto colega, no sea que el tigre lo case, aquí el que mando soy yo Así pase lo que pase, a mí ninguno me asusta por mucho que me amenace No me dejo culequear, no me espantan con aguaje, el que me suba la voz lo obligo a que me la baje Porque soy un barinete en verga, no hay coraje Me dejo culequear, no hay coraje, no hay coraje, no hay coraje, no hay coraje Gracias por ver el video. 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 Gracias.